hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo hoy les voy a mostrar otro poco de corona de cristo como siguen tan hermosa miren otra una belleza ésta que empezó a florear miren qué lindura tres semillas también mire los que no conocen la semilla así está la semilla de corona de cristo está corriendo un poco de aire hoy que cuentan ustedes cómo les va con la clima porque aquí en la semana pasada estuvo frío pero hoy parece que ya salió el sol otra vez esperemos que se componga el tiempo porque luego estas coronas se ponen triste cuando no hay mucha sol cuando no hay sol se ponen no crecen su flor también como ésta yo su flor pequeñita mire me compré otro michel que mi michel grande lo 20 y me había quedado con uno pero andaba mi gato de travieso y lo quebró así que me consiguió otro está pequeñita pero luego crecen tarda un poco pero va a crecer miren su floresta está divina otra miren ahí va también miren mi gato me dijera doña edith que no me deja grabar miren aquí anta también mimi doris miren cómo sigue tan bella también está tiene su mastiz mire no 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 y esta también sigue bien hermosa y esta también sigue bien hermosa y esta también sigue bien hermosa como los puse todo en el suelo y ahí andan ahí rescuñando las hojas miren amigos otra belleza esta miren esta hermosa esta miren miren les voy a enseñar un poquito de de una de flor pequeña miren esa también es de flor pequeña pero está bien bonita también miren y esta amarilla también ya se está llenando de flor también miren esta belleza también les quiero enseñar que sigue igual llena de flor miren está llena de flor esta sí está bañada de flor miren es un espectáculo de flor miren qué belleza ahí anda la abeja y así está todo aquí la hacían rubi sí que bonito quítate aquí lo pise el gato que anda pisando el gato en otra a ver si escucharon que gritó el gato que lo pisé que se paró atrás de mí y me eché para atrás y lo pisé y estaba gritando que son bien traviesos quieren andar atrás de nosotros no más miren miren esta también que se puso bien bonita una super millonaria y esta también miren llena de flor miren esta también otro besito les voy a enseñar un poco lo que tengo en la mesa también miren voy a tratar de hacerles un largo video porque ya tiene rato que no les había hecho uy gracias amigos gracias a los nuevos suscriptores anímanse lo que lleguen a mirar el video suscríbanse que para hacer más video de esta mira miren estas rosas de desierto también ya empezaron a florear miren que lindas y como les digo anímanse suscríbanse para que haga yo más videos como esta mira mira que lindura esta la otra vez lluvió un poco y me cayó se cayó el agua y miren como se maltrató las flores esta también se me mojó miren miren otra a ver dejan a ver si puedo prender la luz porque llegué donde está la sombra y casi no se mira miren esta me la vendieron como lleno de dinero pero pero sus matices también luego cambia mucho de color porque la otra vez que me floreó me floreó diferente y ahora dio diferentes matices pero está bien bonita también miren esta también nueva que entra en el jardín miren sus flores no trae mucha flor pero esperemos que la próxima floración dé más porque está bien linda también miren miren otra tres semillas aquí también trae semillas y esta también otra vez se volvió a llenar de flor miren que linda y aquí tengo otra cian ruby y mis otras reproducciones miren la cian ruby la perla negra miren miren los traviesos miren ahí andan los gatos no está dormido y el otro anda ahí de traviesos miren hoy tres semillas también la perla negra miren tres semillas y luego esta también sigue llena de flor esta ese rato miren miren que está llena de semillas miren hoy está acabando el video voy a ponerle tool porque miren miren cómo tiene semillas y aquí miren esta también sigue bien hermosa miren ¿Quieren otra? Mi Michelle que les digo que se me quebró, miren. Ya estaba grande, nomás que se me cayó y se me quebró. Pero ahí va recuperándose otra vez. Nomás trae dos flores, pero está bella. Miren, esta sigue bien, bella también, miren. Miren qué hermosa. Miren, miren esta belleza también. Otro color, receta aquí. Miren. Y aquí, miren, les voy a enseñar una de semilla que me dio flor pequeña, pero es un color bien bonito, miren. Miren, este de semilla. Miren, lo que tiene la flor pequeña que dan bastante florecitas, miren, esta está llena de flor. Y otra que sigue bien hermosa también, esta. Esta rosada también. Y... Miren, la que se llenó más de flores es esta, miren, qué linda se puso. Miren. Miren. Miren, qué belleza sigue esta. Miren. Una de las fotos de... Que subí ayer. Miren, la voy a acercar un poquito porque está un poco lejos y no logro... No logro acaltar bien la cámara, pero ya la acerqué, miren qué linda. Era otra. Está regresando, miren esta. Y... Y... Pues este lado sigue igual llena de flor, miren. 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 y gracias amigos por acompañarme hasta acá y ahí nos estaremos saludando el próximo video cuídense, adiós un saludo